Música Ay, cuando pise en tierra pastillanera Donde más eras canso de sentida Ya se dio donde te es por mi familia Ay, cuando pise en tierra pastillanera Ya se dio donde tengo mi familia Ay, cuando pise en tierra pastillanera Donde más eras canso de sentida Donde más eras canso de sentida La mujer que me quiera de saber A mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer A mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Música Ay, perusito de corazón De corazón, de bonito, a mi reloj De corazón, ay, de bonito A mi reloj Música 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 ¿Cómo te pareció, Ancho? Oye, que baila tan buena.